Bienvenidos al programa La Voz de Salvación, una plataforma dedicada a moldear valores familiares arraigados únicamente en las enseñanzas de la Palabra de Dios. Este programa es parte de los Ministerios de Medios de Comunicación de Sion Asamblea Iglesia de Dios, con oficinas internacionales en Cleveland, Tennessee. Oramos para que el programa de hoy sea una bendición para ti. La predicación del Evangelio es una de las responsabilidades más altas y sagradas que se le confiere a aquellos llamados a proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. La naturaleza de este llamado es tan crucial que la Escritura, a lo largo de sus páginas, insiste en que quienes se dedican a este ministerio no deben predicar sus propios pensamientos, opiniones o ideas, sino que deben predicar todo el consejo de Dios, tal como está escrito en el Libro de los Hechos. La centralidad de esta verdad se encuentra en la carta de Pablo a los Corintios. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5, Pablo demuestra cómo su predicación no dependía de su sabiduría humana, sino del poder de Dios. Escribe Pablo. Pablo. La sabiduría. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5, versículos 1 al 5, versículos 1 al 5, versículos 1 al 4, versículos 1 al 5, versículos 1 al 5, versículos 1 al 5, versículos 2 al 5. Pablo sabía que la iglesia en Corinto estaba sumida en problemas doctrinales y divisiones internas. Una de las principales causas de estos conflictos era la dependencia en la sabiduría humana y las opiniones de ciertos líderes, lo que conducía a la fragmentación del cuerpo de Cristo. Frente a esta situación, Pablo elige destacar la importancia de la proclamación del Evangelio en su pureza, sin contaminarlo con la retórica o las filosofías del mundo. Esto nos recuerda que, aún hoy, el peligro de predicar nuestras opiniones o conformarnos a las expectativas de la sociedad sigue siendo una amenaza constante. El mandato de predicar el consejo completo de Dios no es una simple sugerencia, es una advertencia que nos protege de caer en el error de diluir el Evangelio. En la actualidad, los predicadores enfrentan una presión constante de adaptar su mensaje a las expectativas del mundo. Vivimos en una cultura que valora la autoafirmación y el relativismo, y que rechaza cualquier noción de verdad absoluta o autoridad externa. En este contexto, es tentador para los predicadores suavizar el mensaje del Evangelio para evitar ofender a la audiencia o alienar a aquellos que no comparten las mismas creencias. Sin embargo, el llamado a predicar el consejo completo de Dios implica rechazar esta tentación y permanecer fieles a lo que las Escrituras nos enseñan, independientemente de si el mensaje es popular o aceptable para la sociedad. La predicación auténtica debe centrarse en lo que Dios ha revelado en Su Palabra. Nuestra sociedad contemporánea está inundada de voces, opiniones y filosofías que intentan redefinir la verdad. En medio de este ruido, el predicador debe ser fiel a las Escrituras y resistir la tentación de acomodar el mensaje a las preferencias culturales o a las ideas populares del momento. Pablo no se dejó influenciar por las corrientes de pensamiento de su tiempo, sino que mantuvo firme su enfoque en el poder de la cruz. De igual manera, hoy debemos tener el coraje de mantenernos fieles al mensaje bíblico, aunque resulte incómodo o impopular. El desafío contemporáneo de predicar la totalidad del consejo de Dios no es diferente al que enfrentó Pablo. Él sabía que su mensaje iba en contra de las expectativas y suposiciones culturales de su tiempo, tanto entre los judíos como entre los gentiles. Para los judíos, la idea de un Mesías crucificado era un escándalo, mientras que para los griegos, que valoraban la sabiduría y la lógica, el mensaje de la cruz parecía una tontería. A pesar de esto, Pablo persistió en predicar a Cristo crucificado, sabiendo que sólo en ese mensaje se encuentra el poder de Dios para salvación. Hoy, los predicadores enfrentan desafíos similares, ya que el mundo sigue resistiéndose al mensaje de la cruz y busca alternativas más razonables o agradables al oído. El apóstol Pablo escribió su primera carta a los corintios para corregir varias desviaciones doctrinales y problemas prácticos que la iglesia en Corinto estaba experimentando. Una de las preocupaciones que Pablo aborda en los primeros capítulos de la carta es la tendencia de los corintios a exaltar la sabiduría humana, lo que les llevaba a dividirse según sus preferencias por ciertos líderes o estilos de enseñanza. Como dice, En respuesta a esto, Pablo les recuerda que el mensaje del Evangelio no debe ser adornado o distorsionado por la sabiduría de los hombres, porque el poder y la eficacia del Evangelio radican únicamente en la obra de Dios a través de Cristo crucificado. En otro lugar escribe, Pues está escrito, ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios, 1.18-25 Pablo no llegó a Corinto para impresionar a los oyentes con su elocuencia o sus habilidades retóricas. De hecho, se presentó con debilidad, temor y temblor, reconociendo que no tenía nada en sí mismo que pudiera cambiar corazones o transformar vidas. Este enfoque contrasta fuertemente con la cultura griega, donde la oratoria y la filosofía eran altamente valoradas. Sin embargo, Pablo sabía que la salvación no dependía de su capacidad de persuasión, sino del poder de Dios obrando a través del mensaje de la cruz. Además, la insistencia de Pablo en su debilidad y temor no es un signo de falta de preparación o inseguridad, sino una expresión de su total dependencia de Dios. Como él mismo dice en otra parte, Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Segunda de Corintios 12.9 El predicador de Corintios 12.9 Pablo se mantuvo firme en la paradoja del poder de Dios manifestado en la debilidad. Esto nos enseña que el verdadero éxito en el ministerio no se mide por el tamaño de la congregación o por la influencia del predicador, sino por la fidelidad al mensaje de la cruz y la dependencia en el poder del Espíritu Santo. Es esta dependencia lo que produce un cambio verdadero en los corazones de los oyentes, y no las estrategias humanas. Cuando llegamos a primera de Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5, Pablo continúa este argumento, refiriéndose a cómo él mismo se había comportado entre ellos cuando les predicó por primera vez. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este Crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La frase, no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este Crucificado, es el centro de la predicación de Pablo. Esta decisión consciente de no proclamar nada más que a Cristo Crucificado, subraya la centralidad de la cruz en el mensaje cristiano. Para Pablo, el Evangelio no era simplemente un mensaje de autoayuda o una filosofía más entre muchas, sino el anuncio de la salvación que se encuentra únicamente en el sacrificio de Cristo en la cruz. Al insistir en este punto, Pablo estaba rechazando cualquier intento de diluir el Evangelio con elementos que lo hicieran más aceptable o comprensible desde una perspectiva humana. Es interesante notar que Pablo pudo haber utilizado otros aspectos de la vida y el ministerio de Jesús para atraer a los corintios. Pudo haber enfatizado los milagros de Jesús o su sabiduría en las enseñanzas. Sin embargo, eligió concentrarse en la cruz porque sabía que era allí donde se encontraba el verdadero poder de Dios. La cruz era, y sigue siendo, un tropezadero para los judíos y una locura para los gentiles. Pero nosotros predicamos a Cristo Crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1.23-24 El enfoque de Pablo también nos recuerda que la predicación cristiana no es simplemente la transmisión de información. No se trata sólo de educar a la audiencia sobre los hechos de la vida de Jesús o sobre la moralidad cristiana. La predicación es el medio a través del cual Dios proclama su obra redentora y llama a las personas a responder en fe. Por lo tanto, la predicación fiel debe ser siempre una proclamación de Cristo Crucificado, no una plataforma para compartir opiniones personales o filosofías humanas. La frase, todo el consejo de Dios, se encuentra en Hechos 20.27, donde Pablo se despide de los ancianos de Éfeso y declara, Porque no he rehuido, anunciaros todo el consejo de Dios. En conclusión, hermanos y hermanas, hemos visto hoy la importancia vital de predicar todo el consejo de Dios, tal como lo hizo el apóstol Pablo. No se trata de proclamar nuestras opiniones personales o adaptarnos a las modas del mundo, sino de ser fieles a la palabra de Dios, manteniendo siempre a Cristo Crucificado en el centro de nuestro mensaje. Sabemos que el verdadero poder del Evangelio no radica en nuestras palabras, sino en la obra poderosa del Espíritu Santo a través de la predicación fiel de la cruz. Dios, quiero agradecer sinceramente a cada uno de ustedes por su atención y disposición para escuchar esta palabra. Mi oración es que este mensaje sea de bendición para sus vidas, que sea una semilla que crezca y dé fruto en su caminar con el Señor. Les animo a que practiquen estas enseñanzas, que busquen ser fieles al llamado de proclamar todo el consejo de Dios en cada oportunidad que el Señor les dé, y que permitan que el Espíritu Santo guíe sus corazones y palabras en todo momento. Que el Señor les bendiga abundantemente y les use poderosamente para su gloria. Gracias una vez más por su atención y por su compromiso con la verdad del Evangelio. Que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Y finalmente, gracias por escuchar nuestro programa de hoy, La Voz de Salvación. Que continúe siendo una bendición para todos ustedes. Y recuerden que estamos aquí para proclamar el mensaje de vida y esperanza en Cristo Jesús. Hasta la próxima, y que Dios los guarde siempre.